Yo quiero las páginas de mi vida, saludos ya para la familia Gaona Guma de las Cruces, para la familia Bonilla Gaona de Acapulco, como no piden la canción tanto pasar y pasar por tu casa el nariz zapada, dice para la familia Bautista Gaona y para de Donato Guerra, Estado de México y para la familia Sandoval Gaona de las Cruces, como no vamos a ver si comencemos todos los temas compas Simio, que tenemos? Claro compadre, dice saludos para Ivana Arroyo que quiere el corrido del toro grande, Ahorita vamos a hacer lucha por Nátil, compadre claro, a mi amigo por allá Pepo, los saludamos a mi amigo Malfred Maldonado, los saludamos a toda esa gente, familia Maldonado, claro que si viejones, muguachis de banda Sendero, a mi amigo Luis Pineda, los saludamos ahorita, vamos a ver si la complacemos hermano, ya tenemos rato que no tocamos ese tema, pero a los amigos de la policía preventiva, toda esa gente de Copacaba y Santana dice, vete a despertar a Pedro Viejo, vámonos, esa familia Núñez, vete a despertar a Pedro, le dijo el hijo a René, Te llevas el cuerno mocho, por si algo pase, no se, te entero en la vida, No se, te encuentro en la vida, no se, te encuentro en la vida, no se, te encuentro en la vida, voy a pasar por José, Roque una Ford 400, se oyó alterado el motor El hijo agarró el camino, hizo el acelerador Iba a revisar la carga, le había ordenado el señor Llegando a la quirinco, toclaba muy fuerte el viento Le dijo el hijo a José, José, pero algo presiento Le dijo no se asuste, revisen el cargamento Estaba todo tranquilo, pagaron todo el dinero Cargaron dos toneladas por la cola de borrego Y a cuando iban de regreso, al camino les salieron En una curva cerrada, les atraviesan un pocho El hijo dice a José, los asaltantes son ocho Salto tirando René, acareaba el cuerno mocho Queridos casi de muerte, salieron de la emboscada Le dan gracias a su suerte, hoy no les quitaron nada Se van a entregarle al jefe, completa dos toneladas Orgulloso de su gente, aquellos los festejaron Quisieron darles el baje, pero a todos los mataron Y el dinero de la mota, también lo recuperaron Corrido, dice Barranca, la gringujua Avancemos con música, cómo no Tenemos, dice, de parte de... A ver, Pepo, repórtate para acá, viejón Para Quique Arroyo El corrido de Chema Arroyo, compa, José Están viendo por ahí nuestro amigo Gaby Gaby Santana Corrido De Chema Arroyo Sí, también para Quique Arroyo Toda la gente A mi amigo Malfredo Maldonado, saludamos, compa Pepo, ¿dónde estás, Pepo, viejo enamorado? Repórtate con nosotros por acá, viejito Anda bailando, Pepo Sí, ese es, compa, Yuyo Cuando yo te diga, Yuyo, eso es, eso es Sí, cuando te diga Chayo, no le hagas caso A mi amigo Pepo, ¿dónde estás, Pepo? Pepo ¿Dónde está el viejo? Vámonos con un tema que estaban pidiendo la gente Gente que está pidiendo, a la raza del Coyol A mi amigo Chirris por ahí Todos los amigos, claro que sí Vamos a poner el tema, compa, José, compa Para nuestros amigos Gaby Si ahorita ponemos el corrido de Chema Arroyo A nuestros amigos Gaby Ahorita le ponemos